R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, si la va a usar para dar una nueva bendición, ¿cuánto dice? El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca, ¿cuánto dice? Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo El tema para hoy, diga conmigo este título, diga, entre dos pensamientos Le pregunto, ¿alguna vez usted ha estado entre dos pensamientos? Es muy difícil uno no saber para dónde va, pero es más difícil cuando tiene al menos dos lugares para ir Ayer invité yo a mi novia a cenar, estamos de aniversario Y salimos con dos posibles restaurantes Salimos, ¿para cuál? ¿Para este o para el otro? Pero ya íbamos andando Metimos en el GPS el primero Y mientras íbamos caminando Dedujimos que era mejor ir al segundo Quitamos el GPS, el GPS nos devolvimos Para buscar el otro Cuando íbamos a buscar el restaurante, lo habían cambiado Pues ahí estaba, pero ya era otro tipo de restaurante que no queríamos entrar Nos tocó ir a improvisar Pero cuando usted tiene dos, usted dice, ¿para cuál me voy? ¿Para uno o para el otro? Pues en la vida usted puede siempre andar entre dos o varios pensamientos Y la forma que tú tomes en la decisión va a ser determinante para tu presente y para tu futuro La decisión que tú puedas tomar en la vida determina lo que va a pasar contigo Usted puede haber sido de los que tenía dos novias Algunos se rieron con picardía Usted puede ser de los que tenía dos novias Y en el momento de escoger, usted se engañó por su propia vista Y usted puede o escoger la que es o escoger la que no es Le pasa a las muchachas también Dos pretendientes detrás de ellas Y ellas deciden escoger el que tiene los ojos más bonitos Y resulta que es el que tiene el alma más fea Pero en términos espirituales Una persona que decide caminar de la mano con Cristo Debe entender que hay una sola vía que lo conduce a la gloria Y el diablo conociendo eso va a tratar de introducir en tu mente Más que un pensamiento que te pueda desubicar Y que te confunda en el momento de escoger Lo que tú hagas con esos pensamientos Van a ser decisivos para tu vida Así que tu mente Se convierte en un laboratorio Desde donde tú sacas tu éxito O tu fracaso Vamos al primer libro de los reyes Capítulo 18 Primer libro de los reyes Capítulo 18 Versículos Versículo 21 ¿Todos lo encontraron? Acercándose Elías A todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal, id en pos de él Y el pueblo no respondió palabra El pueblo hebreo siempre se vio metido Obviamente en todo, en la mitad De un círculo dañino de pueblos paganos Y esos pueblos paganos tenían sus propios dioses A esos dioses paganos los llamaban Baal La palabra Baal En su raíz va a dar origen a la palabra Satán Y existían muchos Baales De acuerdo a la maldad que quería ser Satanás Esos pueblos andaban detrás de sus Baales Y Dios siempre le pidió a su pueblo que estuviera fuera Fuera de ellos Apártense, apártense Porque ellos siguen a Baal Mientras que ustedes me siguen a mí Siempre Dios habló de sacarlo Diga conmigo sacarlos Es por eso que cuando la gente piensa En unificarnos con otras iglesias Con otras religiones Y la gente dice No, todos vamos para el mismo lugar No, 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 no Dios nunca ha dicho eso Dice, no, 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 no La gente va para un lugar Yo voy para otro Y a ese otro lo llama el cielo Y al otro lugar se llama infierno Y al lugar para donde él va Es un camino que es angosto El otro lugar es amplio Y lo que algunos ministros están haciendo Es metiendo retroexcavadora Al camino angosto Para hacerlo ancho Para que todo el mundo entre Ay, diga dedito así Ay, ay, ay No se trata de abrir el camino Se trata de que usted adelgace ¿Quién oyó eso? Tú hablas en términos espirituales por favor En términos espirituales Se trata de acomodarnos Como dicen los gringos Squeeze así Oye pase, pase O acomódese para que pueda pasar Pero En esa lucha Aparece un gran profeta Que es Elías Y Elías va a confrontar al pueblo Diga conmigo esa palabra Confrontar El principio de la confrontación Es un principio bíblico Que lo están olvidando Los cristianos de hoy en día Cuando hablamos de confrontación No estamos hablando de pelear Pero hay un principio Que es bíblico Es que es una obligación espiritual Se llama el principio de la confrontación Si yo tengo un problema Con mi hermano Yo tengo que confrontarlo Si hay una persona en pecado Yo debo con amor Confrontarla No tapar No hablar por detrás Confrontar Pues Elías lo sabía perfectamente Y viendo que el pueblo Estaba yéndose hacia el lado de Baal Viene y los confronta De frente se les hace Y miren lo que le dice ¿Hasta cuándo claudicaréis Entre dos pensamientos? Y les aclara Para que nadie le haga como No, no entendí Entonces él va directo Si Jehová es Dios Seguidle Y si Baal Y den pos de él Si consideran que Dios es Dios Pues síganlo Pero si consideran que el Dios es Baal Pues vaarse detrás de Baal Y lo más terrible de esto Es que el pueblo no respondió nada Porque muchas veces Cuando tenemos decisiones por tomar Preferimos aplazarlas Y pensamos que el silencio Nos exime de la responsabilidad De tomar decisiones Y es cierto que hay momentos En que uno no está bien Para tomar decisiones Pero si usted no puede tomar decisiones Aplace las decisiones Manifestando por qué la va a aplazar Y poniendo una fecha Para cuándo la va a aplazar Pero en este caso El pueblo no aplaza Ni dice nada Solo guarda silencio Como quien dice Le dijeron Elías Queremos seguir en la mitad del camino Pensamos que Dios es Dios Pero también La fiesta y la rumba de Baal Nos gusta Y queremos mantenernos en la mitad Dedito así Dedito así Ayayay Esto de Baal Por ejemplo Es tan complicado Que las grandes festividades Y conglomeraciones De los pueblos paganos Eran ofrecidos a Baal Ahí les doy dos fiesticas Dos, 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 dos Dos nombrecitos A ver si lo han escuchado En alguna parte Cuando era el momento De alegría y júbilo Con familia Lo llamaban Festi Baal La fiesta para Baal Y cuando querían Que los niños no entraran Si no fuera solo para mayores Con todas las perversiones paganas La llamaban Carnaval La carne para Baal Ofrecer carne Sexo ilícito Todo lo que sea Por eso es bastante curioso Que se utilicen todavía Los términos Como Festival cristiano Ay Bueno Por ignorancia lo hacemos Pero no se debe hacer Ni mucho menos Carnaval cristiano Cuando usted No toma decisiones adecuadas Y camina en medio De dos pensamientos Le va a pasar Lo que le pasa Al que monta Bicicleta estática ¿Cuánto ha montado Bicicleta estática? Hoy cualquiera Tiene una bicicleta estática Yo me acuerdo Hace años No existía muchas Bicicletas estáticas En ninguna casa Pero recuerdo Que fui a un asunto De ciclismo En pista Y ponen unos rodillos Allí Y comienza El ciclista Lo monta Y comienza a pedalear En esos rodillos Y dale Y dale Y en ese rodillo Le miden La velocidad Cuanto están dando Todo Y eso pues Es lo que después Hicieron para la gente En las casas Yo hasta tengo Una de esas Elípticas Pero Las bicicleticas Esas Entonces usted se monta En la bicicleta Y comienza a darle Y le da Y le da Y sabe ¿Y sabe qué logra? Primero se cansa Segundo suda Tercero le saca músculo Pero no lo lleva A ninguna parte Usted termina Al frente Del mismo espejo Y al lado Del mismo tipo Que estaba ahí Haciendo ejercicio Con usted Muchas personas Están pedaleando En subir En una bicicleta Estática Eso le dan Trabajan Le meten Dele Y dele Y sudan Está muy duro Está muy duro Está muy duro Pero no han avanzado No han avanzado Sigue en el mismo lugar Y sigue Vamos dándole Más fuerte Más fuerte Más duro Y le siguen dando Y van cansados ¿Cómo está? Estoy cansado Fatigado de esta vida Muy duro Mi hogar Muy duro Siga pedaleando Siga pedaleando Y le sigue dando Y le da más fuerza Y le saca músculo Va ganando experiencia Ya saben Cómo son las cosas Pero no hay A poco de su sitio Sacaría más provecho Usted no puede permitir Que este 2014 Usted se monte En una bicicleta Estática Y que el 31 de diciembre Usted diga Uff Que año Usted diga Oh He aprendido Usted diga Oh En este año Estoy cansadito Me tocó duro Y no haya avanzado nada Esto de trate de avanzar Diga que está a su lado Esto de trate de avanzar Dígale Diga que está a su lado Esto de trate de avanzar Pues resulta que Si tú no tienes claridad Y dejas que tus pensamientos Te dominen Tú podrías estar En el mismo lugar El verdadero peligro Para ti hijo No consiste En ser derrotado El verdadero peligro Para ti Consiste en desistir Y abandonar La carrera En la que Dios Te ha puesto Tú tienes Una carrera Que correr Que se corre A través de la fe En Cristo Asuntos Que tú tienes Que completar Para Dios Victorias Que tienes Que lograr Hazañas Que vas a poder Llegar a ellas Y vencer Y que tu gran enemigo No es que te venzan Que tú quedes Como un perdedor No Tu gran enemigo Es que tú Claudiques Que tú abandones Y por eso El principal enemigo Del diablo En la principal herramienta Perdón De nuestro enemigo El diablo Es nuestros pensamientos Variables Una persona Que tiene doble pensamiento Jamás podrá avanzar Y sobre eso El Espíritu Santo Quiere hablarnos hoy El gran peligro No es ser derrotado Sino desistir Y abandonar La lucha Dígale que está a su lado Tu gran peligro Es abandonar La lucha Y Satanás Va a tratar De confundirte Para lograr Lo que siempre quiere Que tú abandones Satanás sabe Que tú eres Más que vencedor Que solo es que tú Te dispongas Que solo es que tú Esperes en Dios Le creas a Él Y la victoria es tuya Somos más que vencedores Dice la Biblia Por medio de aquel Que nos amó Entonces Satanás Sabe que como somos Más que vencedores Tiene un último recurso El recurso Es hacerte abandonar La lucha Dejar tirado En la mitad del camino Lo que Dios Te ha prometido Y en eso Satanás usa Muchos argumentos Pero el más poderoso Es el de poner En tu mente Pensamientos Contrarios A la promesa Que Dios Te ha dado Dios te da La fe Para que tú Creas en algo Y Satanás Va a tratar De poner Variantes Generalmente Manejadas Por la lógica La lógica Ya lo hemos visto Es una amiga Es una enemiga Directa De la fe Que Dios Te pone Si tú Sigues pensando Que tu cabeza Te dirá Hacia dónde ir Tú no eres Un hijo de Dios Activo Tú eres Apenas un religioso Que está tratando De cubrir Su capacidad De decisión Bajo el amparo De Dios Tú quieres que Dios Sea tu ayudante Pero no es eso Lo que Dios Está buscando Dios está buscando Que sea Él Quien te guíe No es tu cabeza Y tu mente Con sus coordenadas De lo bueno Y lo malo Quien va a determinar Hacia dónde caminas Es Dios El Dios del universo El Dios de los imposibles El que te dice Que atravieses un mar Y tú lo vas a atravesar Que pases un Jordán Y tú lo vas a pasar Que se detenga el sol Y el sol se detendrá Que se resucite Y se resucitará Todo lo que Dios dice Se va a cumplir Pero tú tienes que entender Que tu mente Es un laboratorio Donde Dios Pone la promesa Pero también Donde Satanás Pone la duda Quien oyó eso En nuestra vida espiritual Tenemos que entender Que muchos creyentes Terminan perdiendo La promesa Por indecisos Dígale que está A su lado Indeciso Dígale Te lo digo No te lo digo Dígale Se lo digo O no se lo digo Dígale No es que yo Soy muy indeciso Dígale así No es por molestarle Para que ustedes Entiendan gráficamente La indecisión espiritual No te permite avanzar Apocalipsis capítulo 3 Versículo 15 al 16 Habla de la séptima carta A las siete iglesias La séptima iglesia La última iglesia La de la odisea Y note lo que dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fuese frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Esta iglesia De la odisea Esta es una carta Profética A la iglesia Del último tiempo De este tiempo Una iglesia que dice Ser rica Pero en verdad Es pobre espiritualmente Tienen plata en la iglesia Pero por dentro Son un montón de gente Pobretona espiritualmente Yo preferiría Esas iglesias Todavía hechas Con banquitas Y sin piso Pero con una gente Con vestidos hasta por aquí Los pastores Con unas corbatas Grandotas Y de tenis Pero llenos de fe Que este modernismo Que nos pone a nosotros Los pastores Como unos verdaderos actores Y como los directores De un show Pero sin ni pizca de fe Se nos pinche el carro Y se nos acabó la fe Mientras que el otro Andaban a caballo En bicicleta A pie como afuera Y seguían adelante ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Noto como confusión En el auditorio Esta iglesia De la odisea Esta carta No puedo explicárselas todas Porque es bastante Es bastante extenso Pero Ahí en la odisea Esta ciudad se hizo famosa Por varias cosas Uno En esta ciudad Había unas aguas volcánicas Que bajaban Y eran tibias Y entonces Eran consideradas Muy salutíferas La gente iba hasta allá Para bañarse Así lo hacen todavía En los sitios Donde hay De este tipo de aguas termales Entonces Iban para poder meterse Y dicen que era muy bueno Para los huesos Por eso fue Famosa Esta ciudad Esta ciudad Se hizo famosa también Porque allí Se inventó El primer colirio Para los ojos Un colirio Que se echaba Y lograba aliviar Los ojos Allí Esto se inventó Allí En este lugar En la iglesia En la odisea En la ciudad De la odisea Y esas mismas Características De esta ciudad Son las usadas Por el Espíritu Santo Para escribirles A ellos Y decirles A ustedes Les gustan Las aguas tibias Volcánicas Ustedes son igual Que esas aguas tibios Pero nunca van a lograr nada Y les dicen No Que ustedes dicen Que pueden ver Échense el colirio Ese que inventaron Para sanarle los ojos Échense el colirio En los ojos espirituales Para que puedan ver Que están en la miseria Así les habla Dios Pero En el caso específico De lo que nos atañe hoy Usando el asunto De las aguas Volcánicas De esa tibieza Dios está diciendo Dios está diciendo Que una persona tibia No podrá lograr El favor de Dios Dice Eres frío O caliente Defínete Diga el que está A su lado Defínete A la iglesia Le falta ser más clara En que la gente Se defina O somos O no somos O somos cristianos O no somos cristianos O somos de Dios O somos del mundo O somos del rey del universo O somos del dueño Del príncipe de este mundo Cuando usted se define Usted entra a jugar Directamente en el equipo De Dios Y algunos no se definen Porque saben Que jugar directamente En el equipo de Dios Significa volverse enemigo Del equipo del mundo Pero el tibio Nunca podrá recibir Bendición de Dios El que está caliente Es decir Lleno del fuego Arde por el fuego Del Espíritu Santo El que está frío Va rumbo al infierno Y Jesús vino a salvarlo A recogerlo A un pecador Dios siempre tendrá Una opción Un brazo tendido Para alguien que está frío En su pecado ¿Alguien entiende eso? Pero lo peor Para Dios Es el tibio El que va a la iglesia El que está en la iglesia Parece que fuera Pero no es Porque esa persona Termina creyendo Que ya él conoce a Dios Sabe saludar Como evangélico Anda con la Biblia Como desodorante Le pone el pececito Al carro Pone RdQ Radio En la casa Tiene El 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 No El El App Este es ¿Cómo se llama? No, no Todo lo tiene Con RdQ Radio Todo dice Yo soy cristiano Aleluya Gloria a Dios Y se sabe Toda la Toda la jerga evangélica Pero cuando uno va a ver La operatividad de su vida Se ve que allí no hay nada Que es igualito En términos de resultados A otros Es decir Él Lo único que tiene Es que anda en una bicicleta Estática Y le tiene puras foticos De Jesús a la bicicleta Pero sigue siendo estática Cuando una persona Cuando una persona es tibia Comienza a volverse religioso A jugar con su imagen espiritual A tratar de mostrar Con más incidencia Que en verdad Tratar de ser Una persona así Dios sabe que hace Al que está lleno de fuego Le da más fuego Al que está frío Totalmente Le manda evangélico Para que le prediquen Y lo salven Pero al tibio Dios lo vomita Dios le produce Náuseas Diga conmigo A Dios le da náuseas Los de doble ánimo No, no Ustedes los veo muy serios hoy Diga conmigo A Dios le da náuseas Los de doble ánimo Como hijos de Dios Si estamos buscando Una bendición Nosotros estamos levantando En este ministerio No una iglesia Que aglomere gente Los domingos y miércoles Nosotros estamos trabajando Por una nueva generación Y esa nueva generación No la vamos a construir Con fuerza humana Ni con dinero humano Ni con el poder De nadie en la tierra Esa nueva generación La vamos a construir Con fuego del Espíritu Santo Con poder del cielo Y si tú no te polarizas Hacia Dios Tú no vas a poder lograr Lo que estamos buscando Tú serás apenas Un religioso Y esta ciudad Tiene más de 180 Iglesias hispanas Religiosas Necesita una iglesia Que le dé vida a la gente Que haga volver El Espíritu Santo Que vuelva a la gloria Gente dispuesta A desafiar el infierno Y a poder hacer Una generación Que haga historia Para esta ciudad Estos días Si me salieron Con una muy rara Aquí salen Con unas rarísimas Una reunión De pastores Que me están Bregando a jalar Para allá Y yo no me dejo jalar Me dicen Que viene un personaje Argentino No por ser argentino Sino que estoy Contando nacionalidad ¿Sabe cuál es La predicación Del personaje? Vino aquí Estuvo con los pastores Y sabe que predicó Dijo Este no es el tiempo Del Espíritu Santo Este es el tiempo Del hombre Ey 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 Espérate Espérate Sinvergüenza Que estaba hablando Y entonces Él explicó Él sabe mucho Entonces Él la va a explicar Este no es el tiempo Del Espíritu Santo Este es el tiempo En que Dios Va a reinar Y glorificarse En su iglesia Y en los hombres ¿Qué es esa bestialidad? Habrá se visto Tal blasfemia Que vaya y lo diga En una esquina Bien Pero que lo diga En una reunión de pastores Y los demás tontos Se rían y aplaudan Estamos muy mal En esta ciudad Estamos muy mal Aclaro No es todos Porque los que más Bulla hacen Son apenas como el 10% Son los más Zánganos Y los demás Historia en la ciudad Y no hacen nada Por esta ciudad Hay otra cantidad De gente sola Por ahí haciendo Un gran trabajo Yo lo respeto Profundamente El que dirá Pastor No eche cantaleta A los pastores Si les he hecho Porque están a mi altura Son consiervos Estoy no solamente En el derecho Sino en la obligación De poner claro Lo que es claro Si yo no lo digo ¿Quién lo va a decir? ¿El diablo? No, yo tengo que decirlo ¿Estamos de acuerdo? Pero Todo eso sumerge A la iglesia En una mediocridad Como que somos Y no somos Como que sí Y como que no Tú no puedes seguir Con tibieza espiritual Hijo Este es un año De grandes decisiones Y es un año De grandes resultados Dios tiene una gloria Miren lo que acabamos De ver ahora Para los que no llegaron Temprano a la oración Lo que perdieron Hubo una unción Del espíritu En la oración Tan maravillosa Y se me acercó Victoria Temprano Y me dijo Un sueño Que había tenido Sobre un ángel Y me pasó algo Cuando comenzamos A orar aquí Yo vi ese ángel Era una Era 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 Vi No vi el ángel Vi un ala del ángel El ángel El ala era De grande Como un avión Pero más ancha Y era toda blanca Llena como de Como de un plumaje Blanco Y venía y se posaba Sobre eso Pero yo le alcanzaba Nomás a ver un ala Una sola ala Era como decir un avión Y venía y se posaba Y cuando yo sentí eso Cayó una gloria aquí Que todos terminamos Ahí sumergidos En el poder del Espíritu Santo De una forma maravillosa Y el Espíritu Santo Me decía Que ese es el ángel Enviado Para poder pelear Contra el hombre fuerte De esta ciudad Porque aquí hay un hombre fuerte Muy duro Que es el homosexualismo Pero más duro Es el que murió en la cruz Y resucitó ¿Quién dice? Amén Vienen cambios Vienen bendiciones Vienen transformaciones Hijo y tú tienes que estar A punto para recibirlo Tú no puedes dejar Que se te pase el tren Con la bendición Diga que está a su lado No dejes que el tren Se te pase Si viene una ola de gloria Yo no puedo dejar Que esa gloria pase Mientras nosotros Construimos una iglesia evangélica Yo necesito que esa gloria Se quede impregnada En nosotros En nuestros hijos Y que nuestros nietos Sean también bendecidos Y las generaciones que vengan Puedan recoger de ese fruto Ya el Espíritu Santo Nos ha hablado en otras ocasiones Que esta ciudad Tuvo un tiempo En que hubo un gran avivamiento De Toronto Conocido en el mundo Un avivamiento Que se desvaneció Y Dios nos decía Hace más de un año Sobre la importancia De reabrir el pozo Que se había secado Esta ciudad Tiene un pozo Y ese pozo Está seco Dios lo está abriendo Usted necesita Tener un criterio espiritual De escogencia Por Dios Absoluta Jueguesela por Dios Que nadie Que se le ha jugado Por él Ha salido perdiendo Mientras que los que han creído Ser fuertes en la carne Siempre terminan como perdedores Esta es una generación Que va a confiar en Dios En su poder Vamos a ser fuertes Vamos a avanzar A mí me da alegría Que el alcalde Esté llamando a preguntar Cómo estamos Pero usted y yo sabemos Que eso no es Porque yo le haya hecho lobby A él Es porque yo le hago lobby Al hijo de Dios Que está en el cielo Dios es capaz de tocar A quien sea Si su iglesia se humilla Pero si su iglesia se humilla Ante los hombres Entonces ¿Con qué será salada Esta ciudad? La única sal Que hay en esta ciudad Es usted Y si usted se desvanece ¿En qué queda esta ciudad? ¿En qué queda? Estamos haciendo el plan Del evangelio Cambia para los Los instructores Que vienen para mayo Y hablé con alguien Sobre la oportunidad De invitar a otras iglesias Se paga a toda la gente Que viene de Venezuela Se paga a todo Nosotros como iglesia local Vamos a conseguir Hospedaje, alimentación Para los que vienen Es gratis Está prohibido Recoger ofrenda Como ahora todos Los que hayan Es recogiendo ofrenda En las iglesias Todo lo vamos a hacer Para que salga gratis Queremos que vengan Iglesias gratis Vengan y aprendan Y una persona Con la que me dijo Es que la mayoría De la iglesia No está interesada En el evangelismo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 No es que la mayoría De iglesias Aquí en Toronto No está interesada En el evangelismo Entonces eso no es una iglesia Eso es un club social Religioso ¿Cómo así que no está Interesada en el evangelismo? Si tenemos que ir Y predicar a Cristo ¿Quién dijo amén? Y ahora Abrochen los cinturones Porque esto va a despegar Estamos agarrados Porque estoy haciendo negociaciones Para irnos para esa Hay una actividad Que hacen en Sancler Que son tres días Nos vamos para esa vaina Nos vamos para esa vaina Eso acá metido en la iglesia No hacemos nada Nos vamos para allá Me dijeron que vale como mil dólares Me los consigo Ahí tengo que vender mi carro Y me voy para allá A hacer obras de teatro A predicar a Jesucristo ¿Quién dijo amén? Hay poder en Cristo Pero necesitamos tomar decisiones claras Muchos en la vida cristiana Viven así Diga conmigo esta frase Diga Un paso adelante Un paso atrás Un paso adelante Un paso atrás Otros Más avanzados en mediocridad Dicen Un paso adelante Dos para atrás Un paso adelante Dos para atrás Y así Pero usted no va a ser De aquellos que dan Un paso adelante Y otro para atrás Usted va caminando Hacia adelante Usted no puede ser detenido Porque Dios está con usted Usted está avanzando Hacia una gloria Para la cual Cristo vino a morir Y usted va a disfrutarla Usted la va a conquistar Para eso va a tener que pelearla Pero usted no puede seguir dudando Entre si voy y no voy Si avanzo o no avanzo Si creo o no creo Si soy o no soy Mira lo que dice El texto que leíamos ahora De primer libro de los reyes Versículo 21 del capítulo 18 Acercándose elías A todo el pueblo dijo Hasta cuando Claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Seguidle Y si Baal Ir en pos de él Y el pueblo No respondió palabra Aquí está hablando Que el concepto espiritual Para los judíos De aquel entonces Era creer Aquí adentro Y no manifestarlo En su acción Porque note Que está diciendo Elías Si usted cree en Dios Vaya en pos de él Es decir Camine Diga conmigo Camine Si usted cree Que Baal es Dios Pues siga Baal Pero siga No se quede parado Si usted decide Pecar Váyase a pecar Si decide Seguir a Dios Siga a Dios Pero eso en la mitad Ni se gana el cielo Por su falta de decisión Ni disfrute el pecado Se queda como en un limbo Lleno de amarguras Si El que se va al pecado Se va a ir al infierno Y va a decir Yo disfruté de mi pecado Bueno usted verá El que se va El que se queda en la mitad Ni se va para un lado Ni se va para el otro Ni la pasó bueno con el pecado Ni se fue al cielo Pastor usted me está diciendo Que yo me tengo que ir al pecado Yo no estoy diciendo eso Se debe ser que a usted Le guste el pecado Que lo esté interpretando así Yo lo que le estoy diciendo Es que hay un camino Es hacia allá Y en la mitad Usted no va a llegar a ningún lado Un carro para poder caminar Necesita que le metan acelerador Y usted necesita ser acelerado Hacia otra bendición Hay un disco No sé si usted ¿Ustedes conocí un disco Salió hace más de 20 Tal vez 20 y pico de años De un centroamericano De Arjona Un disco que llamaba Jesús es verbo ¿Si lo escucharon? Y no sustantivo Y algunos armaban Armaban guerrilla espiritual Si por eso es que A mí no me gusta el diezmo Porque ahí dice Jesús es verbo Y no sustantivo Es decir ¿Qué significa Jesús es verbo? Significa Jesús es verbo No sustantivo Significa Que la vida cristiana Debería hacer acciones Aunque no importa Tus principios internos ¿Cuál sería la verdad? Jesús es verbo Jesús es sustantivo Si es verbo No es sustantivo Pues resulta que ahí Don Arjona se equivocó De cabo a rabo Como dicen Porque Jesús es verbo Pero también es sustantivo Jesús es esencia De conceptos puros Y sus acciones Son determinadas Por los conceptos Que Jesús da Jesús no lo escuchó usted Hablar sandeces Y hacer cosas gloriosas Jesús no es solo verbo Jesús fue verbo Es decir Fue acción Sanó enfermos Hizo cosas Pero su vida Fue sustantiva Su vida Estaba acorde A lo que predicaba Y si tú crees En tu corazón Que Jesucristo Es tu Dios Tú eres sustantivo En tu fe Necesitas ponerle verbo Hacer Hacer que tu vida Comience a actuar En pro de lo que tú crees De que te sirve De que te sirve ser sustantivo Si no tienes el verbo De que te sirve creer Que Dios es bueno Y que el cielo Es maravilloso Si todavía tu vida Sigue anclada En el mismo lugar De donde Dios te encontró Algunos son Solo verbo Solo acciones Hagamos Hagamos Ayudemos a los pobres Hagamos Hagamos Espere Espere Parate Parate Parale a esa revolución De motorcito Espérate El verbo Sin sustantivo Es solo Materialismo Ahora Hay otros que son Solo sustantivo Aleluya Aleluya Y no hacen nada Cristo Santo Aleluya Y no hacen nada Su vida es lo mismo Estos son solo sustantivo Quien es verbo Sin sustantivo Es solo materialismo Pero el que es solo Sustantivo Sin verbo Es solo religión Farisaica Se lo voy a explicar bien Porque está como alborotado Eso es sustantivo Y que esta vaina Que está enseñando hoy aquí Se las explico bien El verbo es acción Todo verbo implica una acción O no El sustantivo Habla de la esencia En términos espirituales Cuando decimos Que Jesús es verbo Es el verbo de Dios Estamos hablando De que Jesús es acción Fue la acción El padre se quedó sentado En su trono Y su hijo vino a nacer Para hacer cosas Murió en la cruz Hizo por nosotros Él es el verbo Que quiere el padre Que hagamos Que creamos Al que le envió Esa es la obra Que el padre quiere que hagamos La obra la hizo Cristo Él es el verbo Él es la acción Si tú te entregas a Cristo Tu vida tiene que tener cambios Tienen que haber acciones Como lo pinta Pablo Lo pinta más sencillo Que yo Pablo dice El que robaba Ya no robe más El que mentía No mienta más El que era fornicario No fornique más El que era mentiroso No se llama mentiroso El que engañaba El que engañaba a los taxes No lo engañe más El que engañaba a inmigración Tampoco lo siga haciendo Etcétera Eso es verbo Acciones Pero debe estar acompañado Del sustantivo Que es la esencia De lo que creemos El sustantivo Tiene que ver Con lo que tú piensas Adentro Y sientes En tu corazón Habla de mi conducta Cuando hay un equilibrio Entre verbo Y sustantivo Es un cristiano Que hace Pero que además Vive En su corazón Lo que tanto está Haciendo Jesús Es verbo Pero también Es sustantivo Quien quiera tener Un Cristo Que solo hace Es solo un materialismo Que está usando La figura de Jesús Para sentirse bueno Ayudando necesitados Quien solo habla De la esencia Del cristianismo Santo Santo Aleluya Es puro sustantivo Y las acciones Que diga Al que está a su lado Y las acciones Que Dígale al que está A su lado Con fe Dígale al que está A su lado Esto es creyendo Y actuando La Biblia dice Que la fe Sin obras Es muerta Es decir El sustantivo Sin verbo Está muerto La fe Si no se actúa Está muerta Si tú crees en Cristo Pero tú no avanzas A ningún lado Tú estás muerto Tiene que pasar Algo en tu vida Tiene que haber Un nuevo reto Un nuevo alcance Un nuevo lugar Donde llegar Pero escúcheme Lo que dice el texto ¿Hasta cuándo Claudicaréis vosotros Entre dos qué? ¿Dos qué? Dos pensamientos Es que el pensamiento Determina Lo que tus acciones Van a hacer La gente Termina haciendo Aquello en lo que piensa Si tú invades Tu mente De pensamiento De un género En ese género Se verán tus acciones Si tú estás pensando En cosas positivas Cosas positivas Harás Si tú dejas Por el contrario Que lleguen Pensamientos De mediocridad De ociosidad Así te vuelves Una persona puede tener Una promesa de Dios Puede tener La confirmación de Dios La pasión de Dios Pero deja que los pensamientos Contrarios lleguen Comienza a voltear En su mente Y a meterle razón A lo que Dios ha dicho Cuando Dios dice algo Tú no tienes Por qué razonar Tú solo tienes que obedecer Porque cuando Dios dijo algo Él ya lo razonó Él ya lo determinó De tal forma Que tus pensamientos Son La fábrica Donde vienen Tus acciones Por decirlo de esta forma En tus pensamientos Los sustantivos Se vuelven palabra Se vuelven verbos Se vuelven acciones Alguien dijo por ahí Que la mente desocupada Es el laboratorio del diablo Porque cada que usted Deja que vengan Pensamientos ociosos Se le dañan sus obras En todos los sentidos No sé si a usted le ha pasado Que se agarra a pensar En alguien No sé Una persona que le hizo Un daño Usted se agarra a pensar Cuando me lo encuentre Y es que yo le voy a decir Sí, olvídese Y usted comienza A calentarse Y está solo Solo está pensando Es que olvídese Porque yo también Que lo voy a Yo lo voy a Para que aprenda Que yo también Olvíde Yo puedo ser Manso Pero domenso Porque si Y comienza usted A alterarse Se le sube ya La taquicardia Y la persona Ni siquiera está ahí Es usted solo Que se esté embobando En su propio pensamiento Y enseguida Usted ya Está encolerizado Pensando en el otro Que ni siquiera Se ocupa de usted Y aparece su esposa Y le dice Mi amor ¿Quiere café? ¿Qué? ¿Qué? Matémonos pues A ver ¿Cuántos son? Le puedo decir ¿Qué le pasa? Nada Pero cójala suave Porque aunque el cuerpo Estaba ahí El pensamiento Estaba volteando Fabricando Maquinando Si tú piensas En cosas gloriosas Podrás aspirar A hacer cosas gloriosas Hay un término Hablando esto No quiero darle mucha manivela A esto de verbo y sustantivo Pero quiero explicárselo Específicamente por un asunto Y es Porque tu fe Tiene que hacerte Llegar a algún lado No se trata De que usted aquí Se sienta Y yo verlo Que usted se envejece Le vienen sus hijos Vienen sus nietos Usted y yo todos Con unas pasitas Aquí nos muramos Y nos vamos De eso no se trata Se trata de que usted Viene aquí Y es una cosa gloriosa Su nombre va a ser conocido Sus hijos van a ser gente prestante Sus hijos van a llegar Más lejos Cuando nosotros llegamos Es a eso que estamos aquí Porque si no Ya hay demasiadas iglesias Más bonitas que esta Y con pastores Más carismáticos que yo No aquí estamos metidos Es por una sola cosa Queremos levantar Una nueva generación Queremos hacer Lo que otros no han hecho Y quiero decirles No es porque los otros No lo han hecho Que sean malos Porque uno les ha dado La visión Que culpa tenemos nosotros De estar metidos En esta sin salida Que levantar una generación Para mí como pastor Sería más fácil Levantar una iglesia grande Ya la tuve en Colombia Dios me está diciendo Levante una generación Ocúpese de gente Piensa en niños Levánteme gente Que me ame Para yo poder hacer algo Con ellos Eso estamos haciendo Así que no puedo Contentarme yo Con ver la iglesia llena Yo necesito ver Tu vida en desarrollo Tu hogar Tus hijos Tu relación de pareja Tu relación con Dios Tus finanzas Tu salud Todo Y yendo por un mismo cauce El cauce de la gloria de Dios Hablando de verbo y sustantivo En el idioma castellano No se usa mucho hoy Pero está Un término que se llama Verbo sustantivo ¿Sabe que es el verbo sustantivo En castellano? En español? Hay un solo verbo sustantivo El verbo ser Porque ser Es sustantivo Y es verbo ¿Cómo se le manifestó Dios A Moisés? Se le manifestó una zarza Y Moisés ¿Qué le dijo? ¿Y yo qué le digo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué respuesta le dio Dios? Yo soy el que soy O sea Yo soy verbo Y yo soy sustantivo Yo soy el que soy Cuando Dios llama a alguien Lo está llamando A cambiar la esencia De la persona La esencia Adentro Lo llama a cambiarlo Por dentro Para que la sustancia De esa persona Sea otra La divina Y una vez que la sustancia Interna es cambiada Entonces las acciones Vienen a convertirse En verbo De cambios Una persona Se entrega a Cristo Es capaz de llorar En la presencia Bueno Quiero ver esas lágrimas Siendo un buen padre Una buena madre Un buen hijo Un buen estudiante Eso es De eso se trata ¿Quién dijo amén? Uy muy poca gente ¿Cuánto están dispuestos A examinarse a sí mismo? Dígase así Dígase así Diga a mí mismo Es sintiendo Y haciendo Pero en este pasaje Elías Habla de claudicar Dice ¿Hasta cuándo Claudicaréis? ¿Sabe qué es claudicar? La palabra claudicar Traduce Rendirse Rendirse Es decir Para el profeta Elías La duda Y la falta de decisión Del pueblo hebreo No era otra cosa Que una acción De rendición Cada que tú Albergas Otra posibilidad Diferente a la de Dios Te está rindiendo A la batalla Que Dios está llevando Cuando usted decidió Entregar su vida a Cristo Usted entró En un camino Que no tiene Sino una sola salida La voluntad de Dios Cualquier otra opción Por lógica Que parezca Significa que usted Se rindió Diga conmigo No me voy a rendir No dígalo con convicción No me voy a rendir Diga Aunque no vea nada No me voy a rendir Aunque no vea resultados No me voy a rendir Aunque todo parezca contrario No me voy a rendir Porque el éxito De lo que Dios Quiere hacer en ti Radica en tu capacidad De estar firme En lo que Él dice Cuando tú estás firme En la convicción De Dios Podrás comenzar A caminar Hacia la visión De Dios Por eso Satanás Quiere que tú Claudiques Que tú renuncies Que tú digas No se puede Voy a hacerlo De otra forma Voy a encontrar Tal vez un asunto Que no parece muy digno Pero me da mejores resultados Y lo haces Traicionando a tu Dios Y aparentemente Te da resultado Pero sabes Has claudicado Te has rendido Has renunciado A tu Dios Al que te ha llamado A la gran promesa Porque Dios No hace promesas Basadas en mediocridad Ni Dios necesita Del pecado Para cumplirlas Todos los pensamientos Antagónicos A la voluntad de Dios Crean duda Y te llevan a ceder Usted deja de venir Un domingo a la iglesia Y usted tiene la fe Y ese domingo Usted siente en su casa O se va a hacer Lo que tiene que hacer No sé Y le van a llegar Pensamientos contrarios ¿Sabe qué va a tener? Usted va a tener En la semana Ya un bloqueo mental Van a empezar Los pensamientos contrarios Le va a poner el diablo Gente que quiera hacer Lo que usted espera lograr De otra forma Y usted va a caer En el engaño del diablo Y termina cediendo Claudicando A confiar y esperar En su Dios También le pasa Al contrario Usted un día No quiere venir a la iglesia Está como digo Yo burridito Estoy burridito Llevo seis meses En este frío Estoy burrido aquí Ok Está burridito No quiero ir a la iglesia Yo por allá no voy Yo no voy Yo estoy burrido Y se levanta pues Y ya última hora Faltando un cuarto Para las once Dice Voy a ir A la hora del té Me tomo un café De aquí para allá Escuchar al tipo De echar cantaleta Y se viene así todo Se encuentra alguno En la puerta Le bendiga ¿Qué hubo? Más aburrido Como dice un amigo Un amigo mío Más aburrido Que Mico recién cogido Entra por la puerta Ve al pastor Hola pastor Al pastor Si le sonríe Porque el pastor Hay que guardar la imagen Con el pastor Que estamos bien Espiritualmente Entonces la página Se ya lo fue enseñando ¿Qué hubo? Ahí vamos Ahí vamos Está muy aburrido A este país Se sienta ahí Y comienza Dios A ministrar Alabanza La oración La bendición De Dios La palabra No le sigo el cuento Pero lo que le digo Es que al final Usted dice Me hubiera quedado Lo que me hubiera perdido Y sale con fe Y sale confirmado Y sale dispuesto A seguir peleando Usted no sale Con la bendición En la mano Pero usted sale Con la fe Quiere que Dios Lo va a hacer Esa acción Nos muestra Que tu mente Va a determinar Si tú eres firme O si eres endeble En la fe De lo que tú alimentes Tu mente Dependerá La solidez De tu fe El diablo Va a poner Pensamientos antagónicos Va a poner Gente a tu lado Gente que te ama A decir cosas Que son contrarias A Dios Si yo me descuido Yo me paro Al frente de Angie Y le digo Las cosas Contrarias a la fe Y yo soy capaz De dañarle la fe a ella Si no me cuido Uy pero usted El pastor Que es un ser humano También Hasta las personas Más espirituales Nos pueden bloquear La fe Con pensamientos Antagónicos Imagínese A saludar De lo Dios Te bendiga ¿Cómo vas? Ahí más o menos ¿Cómo vas? Está muy duro Ya ese pensamiento Esto está muy duro Estará duro para él Que tiene una fe De Inexistente Una fe pues Minúscula Ah no pero para Dios Que esto está duro Para Dios Nunca nada ha sido duro Yo necesito rodearme De gente que me impregne De fe Que yo le diga Estoy burridito No no levantemos ese ánimo Hermano vamos para adelante Dios está contigo Dios nos ha sacado El momento más difícil De ese también nos va a sacar Y que me empuje Porque si yo dejo Que se siembren Pensamientos antagónicos A la voluntad de Dios Se cae mi única fuerza Porque la fuerza Un hijo de Dios Es la fe Por eso usted tiene que filtrar Muy bien Que tipo de personas Le llegan a su mente Existen pensamientos Encontrados Dios te dice una cosa Y el diablo comienza A mandarte Los mensajes Efesios llama eso La carta a los Efesios Llama eso Dardos de fuego El diablo te manda Dardos Para decirte todo lo contrario Todo lo contrario Para que tú En tu mente Recibas pensamientos Antagonistas Encontrados Miren lo que dice Santiago 1.8 El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Diga conmigo Esa frase El hombre de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos ¿Alguien aquí tiene un carro Con doble transmisión? Con doble tracción Perdón Doble tracción ¿Alguien tiene un carro Con doble tracción? Ok yo también ¿Qué más? Ahí hay otro ¿Usted sabe para qué sirve La doble tracción? Yo aquí nunca la he usado Dicen mucha gente Que cuando está en una nevada Le sirve Pero en Colombia Tuve carros de doble tracción Y si me tocó usarlos Una vez me tocó Íbamos Por una calle Una trocha Mejor dicho Y un carro se quedó Atascado Y yo llegué con mi carro Y alguien dijo Usted con su carro lo saca Y yo no he sido muy bueno Papá Y me dijo No hágale aquí la doble Y le pusimos la doble Al carro mío Agarre Y va para afuera Salió el empantanamiento Salió El hombre me dijo No Lo que quiera Muchas gracias Adiós pues chaito Porque tenía cara mafioso Yo mejor me voy de por aquí Y chao Pero lo saqué El empantanamiento Si usted se queda metido En la nieve Usted le mete la doble Y lo saca ¿Estamos de acuerdo o no? Y es más Si usted se queda Atascado en la nieve Y no tiene carro De doble tracción Y aparece otro como yo Con una doble tracción Le pego un cable Lo jala Y lo saca Diga conmigo Esta frase De alta filosofía Esquinera Diga la doble tracción Nos desempantana Cuando tú vas en la vida Dios te dice Es hacia allá Es constante Es directo Y te aparece Un empantanamiento Que no salís Que no hay solución Pero que hago Y sigues esperando en Dios Y no sale Y no sale Muchos queremos Meterle la doble ¿Sabe cómo llama Santiago eso? Santiago Lo llama Doble ánimo Usted no necesita Salir de su empantanamiento Usted necesita Mantenerse constante En la visión de Dios Que si usted Está caminando En la visión de Dios Y esté en un pantanero Dios se encargará De sacarlo Tal vez Dios No haga que su carro Salga del pantano Pero hará que el pantano Se seque ¿Quién oyó eso? Nos gusta Buscar soluciones Rápidas Rápidas Y Dios dice ¿Cuál es el afán? Siga Siga acelerando En el pantanero Deje que yo sabré Cómo lo llevo Porque nosotros Queremos las cosas ya Y en ese afán De salir rápido Buscamos soluciones Alternas Que son contrarias A Dios Dice Santiago Que el hombre Que es de doble ánimo Es inconstante En sus caminos Hoy va a una velocidad Mañana va a otra Hoy va por una promesa Mañana va por otra Hoy va por una visión Mañana va por otra Hoy va en busca De un gozo Mañana va en busca De otro gozo Usted tiene Déjelo igual Estilo mío Que hace días Que no hablo así ¿Se lo digo al estilo mío? Usted tiene que madurar Ya es hora De que una persona adulta Tenga claro su visión Que quiere en la vida Afiáncese con Dios Y camíne hacia allá Que lo llaman de aquí Que le dicen por aquí Que le plantean Que solución No, voy para allá Allá me dijo Dios Allá me dijo ¿Estamos de acuerdo? Y si no pregúntele A una esposa Lo catastrófico Que es para una mujer Cuando el hombre Está cambiando de visión Cada ocho días Gorda Gorda Si le dicen gorda No, a la mujer No importa Gorda Tengo una visión Sí mi amor Le dice ella ¿Será que nosotros Podemos mirar Si montamos una salchichería? Y ella le dice ¿Cómo sería el asunto? No, pues averigüemos Averigüemos ¿Cómo es la vaina De la salchicha? ¿Cómo es el PYG de esa vaina? ¿Cómo nos va? Hacemos un estudio De factibilidad Y tal Ah, listo, listo, listo Gordo Yo te hago Y entonces Hace el estudio Y el gordo Y dice Sí, listo Vamos a comprar Un enfriador Vamos a comprar Una plancha Para hacerlas No sé qué Vamos a tararín Tararán A los 15 días Están tomando café Y vuelve el gordo Y le dice Gorda Dime gordo ¿Sabes que estuve Mirando por ahí En las internetes? Que hoy lo que está dando Es la venta De cabano ¿Cómo así cabano? Cabano El cabano Eso pega duro Eso pega más Que la salchicha ¿Cómo así? Averiguate Averiguate Ahí se pasa Toda la vida Entre cabano Salchicha Y lo que resulta Ahí para adelante Y nunca hacen nada Porque cuando una persona Es de doble ánimo Es inconstante Y su victoria Escúcheme lo que le estoy diciendo Su victoria No radica En encontrar El gran negocio De su vida Sino en ser Constante 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 Si usted decidió Vender pupusas Sea constante Hasta que su pupusa Sea la mejor del mundo Y le tengan que pedir pupusa Desde Rusia Los de Crimea Digan Que manden pupusa Para resolver este problema Aquí con Rusia Constante Constante Los latinos No somos buenos Para la constancia Somos buenos Para la inconstancia Nos sube cualquier cosa Vamos Vamos Epa A los 15 días Ya no vamos Ya no vamos Ya no epa Somos tan inconstante Que hasta para los negocios Somos así Montan una panadería Hispana Montan una panadería Hispana Y todo se va Y se llena Esos hispanos Todos allá Con la lanza Allá a comprar Todo el montón de indios Nosotros allá Que venden Que venden buñuelos Que venden empanadas Que venden riquísimas Baratas Y todo el mundo dice Eso es buenísimo Vaya japanadería Eso es buena Va usted al mes Va y compra el buñuelo Le siente el queso rancio La empanada Que era estilo vaticano Que era estilo carnal Ahora es estilo vaticano Pura papa Eran así de grandes Ahora son así Antes valían Uno Un dólar Ahora Uno veinticinco Porque en la inconstancia Se nos abren las ganas Queremos más En vez de ser constantes ¿Por qué triunfa McDonald's? Porque usted se va a España Y se come un McDonald's 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 Constante En cambio nosotros No, no, no Porque yo estoy sintiendo Sintiendo Nadie que se maneja Por sentimiento Logra hacer algo grande En la vida Porque los sentimientos Te traicionan Tú necesitas Establecer un solo pensamiento Y un solo ánimo ¿Qué es un solo ánimo? Es que yo voy a esa meta Dios me dijo Voy a ese lugar Yo tengo la fe Tengo la promesa Y un día me levanto Lleno de fe Y comienzo a caminar Dígan amén ¿Cuántos me acompañan? Dígan Acompáñenme hombre Vamos Dígan conmigo Vamos Todos así Dígan vamos Esa noche me acuesto Y digo Señor Gloria a Dios Voy avanzando Dígan amén Aleluya Dígan voy en avance A poder Esa noche Me acuesto en la casa Veo la televisión Y cuando alcanzo a ver Que mañana Va a haber una pequeña nevada No hay problema Dígan conmigo No hay problema No hay problema Dígan Ok Al otro día Usted se despierta Se asoma por esa ventana Y ve eso Lleno de nieve Y dice Ay esto está muy duro Prende el televisor Y le dice Le tengo buenas noticias Está a menos 5 Pero con el winchil Menos 20 Y usted dice Hoy no vamos Señor me entiende Diga conmigo El Señor me entiende La cobijita Mami tráiganme un cafecito Que yo hoy voy a Esto está muy duro así Esto está muy duro Uno sabe hasta si accidenta Por ahí Además mire que el pastor Ha enseñado El Señor en un solo día Puede hacer lo que yo no haga En todos estos días fríos Porque uno sabe manejar La palabra por donde le conviene Eso se llama Doble ánimo La persona que es de doble ánimo Nunca podrá lograr nada Mientras que usted dice Estoy en victoria Conmigo en victoria No que hubo pues Dormilones Diga Estoy en victoria Hay poder Se acuesta Le dicen Va a haber mañana nevada Se levanta Se asoma por la venta Y dice Uepa Que es esta vaina Que desánimo tan bravo Mira allá Menos 20 Y dice Pero yo sé que mi Redentor vive Y hay una gloria Que los perezosos Que hoy nos levanten La van a dejar tirada Y yo la voy a recoger ¿Qué dijo amén? Y usted se impulsa Por la promesa de Dios Tengo frío Es difícil Pero sé que hay una gloria Dios me va a premiar Por hacer lo que otros no hacen Mi ánimo constante Hace que yo crezca Hace que se me abran puertas Usted puede estar llevando Tal vez El resumen para un trabajo Y lleva uno Lleva otro No dude Siga mandando Hasta que salga el suyo Hágalo con dinamismo Hágalo con determinación Hágalo con determinación No entre En el desánimo Y la inconstancia Manténgase firme Que Dios Bendice A la persona firme ¿Sabe qué es la fe? La fe no es una otra cosa Que la terquedad De quien ha decidido Creer en Dios Sin importar Lo que se le aparezca A su lado ¿Cuántos quieren ser De esos tercos? ¿Cuántos quieren ser De esos tercos? El hombre El doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Y usted hoy Debe renunciar Al doble ánimo Diga conmigo Yo voy a renunciar Al doble ánimo Le tengo siete facetas Del doble ánimo Para que renuncie Vamos Diga conmigo Voy a renunciar De la mundanalidad A la consagración ¿Quiere usted Que Dios se glorifique? Usted tiene que decidir Consagrarse a Dios Y dejar el mundo No, pero es que el Señor Entiende que no es malo Mientras usted esté así Significa que usted Está buscando excusas Para que el cielo Se vuelva como usted Lo diseñó Es más fácil Aunque usted no lo crea Que usted le pregunte A Dios ¿Cómo es? Dios le dice ¿Cómo es el cielo? Y usted actúe Como Dios dice Y encomiéndese Que Él lo va a bendecir Pero es necesario Que en esos pensamientos De mundanalidad De lo que te gusta el mundo De lo que te gusta allá afuera Tú decidas Consagrarte a Dios Mientras andes Que sí Que no Que por aquí Que por allá No podrás lograr Nada importante Segundo Diga conmigo Voy a renunciar Del conformismo A la excelencia Usted necesita Comenzar a tener Pensamientos De excelencia Y cada que el conformismo Le diga Ay De segundo está bien Ah ya hiciste mucho Ah eso tápelo ahí Con una Eso póngale un cuchiflique Eso ahí me dice Ve Mientras usted decida Los dos pensamientos Excelencia por un lado Y ordinaríes por el otro Usted nunca va a poder Lograr algo grande Usted tiene que decidir Hacerlo todo bien Que es Vivir de la excelencia Abandonando el conformismo Es que usted ve Que tal vez Con lo que usted tiene Hoy puede subsistir Pero usted no tiene Usted no fue diseñado Para subsistir Usted fue diseñado Para vivir Una vida abundante Dice la Biblia Que Cristo ha preparado Para ti Tú no puedes caer En el conformismo De que así vivo Aquí soy Aquí estamos Como dicen algunos Como buenos Pobre Nada nos falta Gloria a Dios Eso es conformismo Usted tiene que renunciar A los pensamientos De conformismo Si quiere Mantener la excelencia Pero cada que usted Albergue el conformismo La excelencia Se irá de su camino Se irá de su camino ¿Queremos hijos excelentes? ¿Cuántos quieren hijos excelentes? Usted tiene que romper Con los pensamientos De mediocridad Esos pensamientos Conformistas Que le dicen No, espere Así está bien No importa No, hay que hacerlo bien Diga conmigo Voy a renunciar A mis pensamientos De sensaciones Para asumir disciplinas Nosotros los hispanos Somos muy sensacionalistas Oh, siento tal cosa Oh, siento lo otro Me siento así Una persona Se siente de una forma Y ese dice Gasta la plata Porque se siente así Al otro le siente de otra forma Y él la gasta de otra forma Vivimos dependiendo De los sentimientos ¿Cómo sentimos? Pues resulta que en la vida En la vida real Allá afuera Las personas Que se dejan llevar Por sus sensaciones Son fracasados Y si no pregunte ¿Cuánta gente se divorcia? Se divorcian No porque el matrimonio Vaya mal Sino porque se casaron Influenciado por sensaciones Que no eran las correctas Para una decisión tan seria Se requiere disciplina Diga conmigo disciplina ¿Qué es la disciplina? Es establecer unos estándares De conducta Que nadie se los rija Sino usted mismo Usted decide A qué hora levantarse Cuánto trabajar Qué hacer Cómo manejar el dinero Cuando decir sí Cuando decir no Usted necesita disciplinarse Si usted alberga Alberga En su mente Pensamientos dobles Y pierde su disciplina El diablo aprovecha Y te lleva a la ruina Pregunto y no conteste ¿Tienen ustedes El manejo de sus dineros Por sensaciones O por disciplina? Es decir ¿Usted come lo que su sensación Le dice? ¿O usted come lo que usted Ha planeado? Si usted come lo que Su vientre le dice Su Dios es su vientre Dice la Biblia Pero si usted planea Usted tiene el control De su vida Eso se llama disciplina ¿Maneja usted el dinero Con disciplina? ¿O con sensación? Si la maneja Con sensación Cada que ve una camisa Una blusa Y dice ¡Comprémosla! No me alcanza Así con la tarjeta ¡Este, dale! Sensaciones Y entonces ¿Sabe qué hace el diablo? Le manda Por esa caja llamada Televisión Todo el tiempo Mensajes a sus sensaciones Ahí le manda Le manda Le manda ¡Uy, mira lo que está vendiendo! ¡Mira lo nuevo que salió! ¡Mira esto! Y usted se emociona Se emociona Y ahí gasta Usted necesita disciplinarse ¿Qué es disciplinarse en las finanzas? Esto me gano Hago un presupuesto La empresa más importante De esta tierra Es su vida Usted tiene que ser Un buen administrador Un buen gerente Establece un presupuesto ¿Cuánto me gano? ¿Dónde vivo? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto mi presupuesto? Haga un PIG Si lo que usted gasta Es más de lo que gana Usted va en bancarrota Ya, tranquilo Va para abajo Frene Organice su estatus de vida Usted dice No, es que yo me merezco Vivir en una casa De un millón de dólares Él lo merece Pero no lo tiene Hágame el favor Váyase para un Bainman Váyase para un Bainman Que Dios de ahí lo socorre Lo bendice Usted se porta juicioso Y de ahí Dios lo saca ¿Quién dijo amén? Dios lo saca Pero cuando tú vives En medio de la disciplina A partir de esta semana Señor Voy a levantarme a orar A las 5 Voy a comer brócoli Voy a salir a caminar Voy a hacer esto Todos esos planes Y los hace Y los escribe En nombre de Jesús Amén Le llegan los pensamientos Levantarse y orar A las 5 Eso está muy duro El Señor me entiende Diga conmigo la frase El mediocre El Señor me entiende Que eso está en Primera de Jericó 1924 El Señor me entiende Búsquelo Primera de Jericó 1924 Ahí lo encuentran O si no En el Salmo 425 Ahí también lo encuentran Señor me entiende Pero usted necesita Abandonar Ese doble ánimo Si usted tomó Una determinación Voy a hacer esto Lo hace ¿Quién lo tiene que obligar? Usted se obliga Usted coordina su vida Usted maneja su vida Porque usted es alguien Muy importante Dios está haciendo Una cosa muy grande Contigo Diga conmigo Voy a renunciar Al ánimo De la rendición Para adoptar El ánimo De la lucha Usted tiene que decidir Que va a luchar Diga conmigo Voy a luchar Y decir que uno va a luchar Cuando el luchador del frente Está raquítico Pues es fácil Cualquiera dice Yo lucho Cuando ve Que el contrincante Es una polismago Ahí Que no puede con nada Cualquiera lucha Pero si usted decidió luchar Usted se mete al ruedo Diga conmigo Me meto al ruedo Si le sale uno Raquítico Lo saca rápido ¿Estamos de acuerdo? Pero si le sale uno Tamaño Todos los pesos Usted lo mira Y dice Ayayay Y entonces Usted se acuerda De un hermano suyo En la fe David Que le salió Un gigante Y todos decían El gigante nos mata Y el dijo El gigante es muy grande Entre más grande Más fácil de pegarle con la piedra Tome para que aprenda Y usted se mete en la lucha Usted decidió luchar Usted no se va a volver atrás Que está difícil Que no le va bien Usted sigue luchando Usted no se va a rendir Diga conmigo Yo no me voy a rendir No, no, no Pero usted parece rendido Ya diga conmigo Yo no me voy a rendir Dígalo, dígalo Yo no me voy a rendir Levante su mano derecha Y diga Yo no me voy a rendir Diga No existe Un poder Que me vea doblegado Yo me he doblegado Ante el Dios del universo Yo voy a luchar Y voy a vencer Jamás Satanás Y sus demonios Se darán el lujo De verme rendido Voy a pelear Hasta vencer Alguien que diga Amén Denle un aplauso a su Dios Usted más que vencedor Tiene que pelear Tiene que pelear Tiene que pelear Diga conmigo Renuncio A la actitud De aplazamiento Epa, epa, epa ¿Están aplazando La declaración o qué? Diga Renuncio A la actitud De aplazamiento Por una actitud De determinación Usted no puede Seguir aplazándolo Inaplazable Usted necesita Empezar a tomar Decisiones Determine Hacer cosas Con lo que tiene a mano Ok, yo estoy planeando Para dentro de una semana Voy a mirar No, 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 no Usted tiene que haberlo visto Usted viene aquí al culto Dios le toca a su corazón Y usted dice Señor Voy a empezar a hacer cambios Díganle, amén ¿A cuánto le ha pasado? A ver Gloria a Dios Y usted comete El error más infantil Que puede cometer ¿Comienzo? ¿Qué dice usted? ¿Comienzo? ¿Nunca comenzó? Comienzo mañana Comienzo el próximo mes Vamos a hacer un presupuesto Pero comenzamos con el otro mes Que es que esto estoy Ya no comenzó Ya no comenzó Tiene que comenzar ya Cada que tú postergas Cada que aplazas Una decisión trascendental Estás aplazando tu meta Estás aplazando tu gloria Estás aplazando Lo que Dios ha determinado Para ti Para tú tener Lo que Dios ha determinado Para ti Tú necesitas Determinantemente Avanzar Tú no puedes Darle espera A tu gloria ¿Hasta cuándo Vas a seguir viviendo Con lo que hasta aquí Has conseguido? Hay algo más grande Que te está esperando Hijo Tienes que ser Determinante No aplaces Cuando tú comiences A tener cambios En tu vida La vida va a tener Cambios para ti Vendrán cambios Si tú determinas Con un solo ánimo Hacia dónde vas Y lo que vas a hacer Diga conmigo He decidido Renunciar Al retroceso Para avanzar Diga conmigo Un paso atrás No Dígale que está a su lado Atrás no cangrejito Dígale así Diga atrás no cangrejito Dígale Dígale los cangrejos Dígale los cangrejos Los pisan en las playas Por andar patraceándose Dígale que está a su lado Dígale no se patrace Hacia atrás no ¿Cómo es que no voy Hacia atrás? ¿Cuándo es que vamos Hacia atrás? Vamos a la victoria Otra vez todo La victoria Vamos, vamos ¿Cuántos van? ¿Cuántos van a la victoria? A ver Hay poder Y enseguida me acuerdo De mi tío Ruperto Que dejé allá en mi país Ay mi tío Pobrecito el viejo Allá debe estar sacándole Filo a ese machete Pobre viejo Ay mi pobre viejo Ay la casa donde vivíamos Ay Ay Deje botar corrientes Usted va es para adelante Diga conmigo esta frase De alta filosofía esquinera La tierra es redonda Los cobardes se devuelven Diga los cobardes se devuelven Diga los valientes avanzamos Hasta que damos la vuelta Y llegamos por el otro lado Ya con bendición y experiencia ¿Quién dijo a mí? Usted no tiene que estar pensando En atrás Que yo dejé Que yo en mi país Yo era Jefe Emérito Del gran club De vagos De mi barrio No, eso ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya eso pasó Chao, chao, chao Ya eso pasó Es más No sé a cuánto les ha pasado Van al barrio Donde se criaron Yo fui al barrio Donde me crié Y ya no conocí Ni las calles Imagínense que fui al barrio Donde me crié Y me acerqué a una casa De alguien conocido Y vine a tomar fotos Para traerle a alguien Que está aquí precisamente En la fotito Y se me vino una persona ¿Usted qué está tomando fotos ahí? No, que es de la casa No, no, no Usted ¿Qué está tomando fotos? Y le dije Y le dije No, es que yo te conozco a vos No, no, no ¿Dónde? ¿Quién? Vos de los de allí en la esquina Yo y el hermano ¿Qué? ¿Es verdad? Sí, me toquemos aquí Verá ¡Oh, claro! Un abrazo Tomé una foto Ahora los dos juntos Pero ¿Qué iban a pensar ellos Que el muchacho flaco Que llamaban Sardi Estaba así vuelto No, eso ya Canoso Y eso no Solo que la mente de uno dice ¡Oh, mi barrio! ¡Ah! Ya debo estar corriente El mundo para conquistarlo Estás allá al frente Diga, al frente Si yo sigo caminando Y obtengo bendición Un día puedo volver A dar bendición Y no a dar lástima ¿Quién oyó eso? Diga conmigo He decidido Dejar La duda Para tomar la fe Todo pensamiento de duda Erradícalo El diablo es tan astuto Que nos da pensamientos de duda ¿Y sabe qué pensamos? ¿Será que Dios Que me está hablando? ¿Será que es de Dios? No Si te está haciendo dudar De lo que Dios dijo No es de Dios Es del diablo Así sea en la boquita De tu mamá Es del diablo Porque jamás Dios Da una palabra Y después habla En estéreo Por otro speaker Dios habló Una cosa Lo hará Determinó una cosa Lo ejecutará En él no hay variación Dice la Biblia No hay cambio Se te puede aparecer El famoso superapóstol Que aquí entre otras cosas Ya lo de apóstol Pasó de moda Ahora están ungiendo Y es que querubines Que complejito No saben que título tener Mientras que el carpintero Sigue siendo el carpintero El hijo de Dios Sentado a la diestra del Padre Que complejito Los de estos pastores Hasta que un día Logren montar un monseñor Que le gane al Señor Dime un monseñor evangélico Hay poder Escúcheme Usted necesita creerle a Dios Y todo pensamiento De duda No vendrá de parte de Dios Dios no mete dudas Dios pone fe Dios te dice algo Y Dios se afianza Y no te demuestra nada Solo te lo dice Y te deja para que tú Peleas la batalla de la fe Y el diablo Va a comenzar a mandarte Demostraciones No es así Es contrario Tú afiánzate En lo que Dios dijo Cierra los ojos y confía Él te va a ayudar Él te va a sacar Al otro lado en victoria Diga conmigo Entre dos pensamientos Si tú Permites Que ese dualismo Venga a tu mente Nunca podrás avanzar El profeta Elías reunió al pueblo Y le dijo Acercándose Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Diga conmigo esa frase Esa pregunta ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos están dispuestos A responder y a decir Hasta hoy? ¿Cuántos están dispuestos A decir hasta hoy? Diga a partir de hoy Seré de un solo pensamiento El pensamiento de Dios En mi vida ¿Cuántos desean decirle Señor Determino hoy Abandonar todas las posibilidades Y me pongo en la tuya Acepto la tuya Para que tú me bendigas ¿Cuántos están dispuestos A hacerlo? Pase aquí adelante Yo quiero orar por usted Esperamos Que este tema Haya sido de bendición Para tu vida Visítanos En www.rdqministry.org Somos RDQ Ministries ¿Cuál es el primerayo? Pues, ¿cuál es el primerayo? Salud Gracias.